Para mí fue una gran sorpresa saber que existe la posibilidad de embalsar ángeles en frascos, así que sin mucho pensarlo, me llevé uno de ellos a casa y me lo apliqué como si fuese un atomizador de perfume. Noté que me hacía mucho bien. La señora Stern tenía un problema en la piel que tenía que ser extirpado quirúrgicamente. Preparándose para esta intervención, aplicó el aceite especial de los ángeles y se sorprendió mucho al ver el efecto que surtió. Después me fui al dermatólogo para que me hiciera un control, porque quería que me lo confirmara. Su opinión fue que ya no era necesaria una intervención quirúrgica.